Hola que tal malditas abandijas terrícolas de mi clan media, soy el emperador Freezer, solamente para decirles, pórtense bien, dejen de estar viendo a monos chinos, porque si no vengo y los destruyo, y ni Goku los va a poder salvar, adiós insectos. Raza, seguimos aquí en La Coña, estamos con Nere Sama, ¿qué onda? ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, me platicabas ahorita que tú vienes de Argentina. Sí, de hecho sí, vengo de Argentina porque nací allá y viví allá la mitad de mi vida, y ahora vivo en Mérida. Y pues venimos de Mérida. De hecho, yo vengo hace dos semanas en Cancún, entonces andaba como por tus rumbos y, no, súper chido que me lo pasé. Oye, platicanos, ¿cómo entraste a esta onda del hero cosplay? Pues realmente como hero cosplay, llevo muy poco tiempo porque yo me dediqué más que nada al cosplay, llevo siete años haciendo cosplay. Y el hero cosplay, pues es más de hace dos años. Y pues principalmente porque me gustaba mucho ver, pues en el anime, ya sabes que luego las monetas traen su, que su lencería y así. La madre, dije, ¿y por qué no hago fotos así? O sea, si hasta el personaje luego trae la versión así como de lencería y así, ¿por qué no lo hago yo? Y básicamente así empezó. Vale, qué chido. Oye, platícame, ¿cómo has visto el evento? ¿Cómo has visto a la gente? ¿Cómo te está recibiendo? ¿Cómo está viniendo contigo? Veíamos que tenías ahorita, o sea, mucha raza, mucha gente que quería sacarte fotos y todo lo. La verdad, bueno, no lo sabes, pero es la primera vez que vengo a un evento hero, o sea, yo jamás había asistido. Y pues sí estaba al principio muy nerviosa porque no sabía cómo, pues, qué se hace, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Mucho había visto videos en YouTube y ya. Entonces, sí, como que sí estaba un poco nerviosa de que, pues, no sabía qué iba a hacer o cómo se iba a manejar y así. Pero realmente me han recibido muy lindos, han sido muy respetuosos conmigo, que esa era como mi mayor preocupación realmente. Han sido muy lindos conmigo y mucha gente, pues, ha venido, pues, a conocerme, que eso es lo bueno realmente porque venimos desde muy lejos. Muy bien, qué chido. De hecho, creo que esta convención tiene la fama de que tener a la raza como que más respetuosa. Entonces, qué bueno que te está tocando. Que tengas esa experiencia porque al final le cuentas, de todas maneras, vienes de fuera. Este, y que estás teniendo experiencias bastante chidas. Eso está, está muy bien. Oye, platicamos de alguna experiencia. Una que digas, y esta está bien extraña en tus dos años de aerocosplay. Y otra que digas, ah, qué chido, qué bonito que me pasó esto. Pues, realmente como tal, ha habido más experiencias bonitas que experiencias feas, lo cual es bueno. Pero, al principio, como que sí, hace bastantes años, cuando yo empecé en el cosplay, luego que una usaba como que un calcio, o sea, como que un, pues, un shortcito más pequeño y así. Y si había raza que sí se acercaba y sí, oye, así te agarraba, ¿no? La nalga o la madre. Sí, sí, de hecho, no es por nada, pero la primera vez que vine a Monterrey, hace ya tres años y medio, un vato sí se pasó de lanzo y sí me agarró una nalga. Te conocemos, men, sabemos quién eres, no es cierto. Bueno, pero sí, sí, me acuerdo que esa fue la primera vez que dije, no sabía qué hacer, o sea, como que el tema fue que, sí, no, fíjate que, bueno, yo soy una persona muy callada, entonces para mí sí es como un poco, pues sí, sí es como, ay, qué pena, no sé qué hacer. Pero igual, bueno, en ese momento la convención sí me apoyó y sí, pues, lo fueron a buscar y todo y lo sacaron porque, pues, sí me, pues, sí me había agarrado una nalga y no una vez, ¿no? Entonces sí fue así como que, ah, la incomodidad. Pero creo que lo más bonito ha sido, pues, conocer cosplayers que son de otros países y que digan de que les gusta mi trabajo, o sea, sinceramente, me gusta mucho el cosplay y todo, pero sé que es un hobby car. Entonces, para mí es como, me gusta esforzarme mucho y, pues, realmente el hecho de que alguien reconozca mi trabajo es como, ah, la bestia, muchas gracias. O sea, sí, sí se siente bien bonito, la verdad. Oye, de hecho, platicábamos ahorita con otros cosplayers que, de hecho, se dedican, viven de esto. Entonces, este para ti es nada más es un hobby, ¿tú no vives del cosplay? No, yo, de hecho, este es mi trabajo, de hecho, sí, 100%, ya. Entonces, este, vaya, sí, sí ha sentido el cambio del cosplay normal al hero cosplay en cuanto al, 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 al aguita, como le dicen ustedes, ¿eh? Es que no, porque yo vivo en Mérida y la gente es muy conservadora allá. O sea, yo, por ejemplo, hasta dudaría llevar las botas que traigo hoy a Mérida. O sea, literal, porque la gente sí se asusta mucho. Por ejemplo, allá, todas las fotos que siempre se me acaban son las de cosplay normal. O sea, ya es como mucho más mejor visto, mejor visto, vaya, que sea, pues, cosplay a que sea lencería. O sea, entonces, como tal, sí me dedico, pues, a Only y todo eso, que eso es lo que más dinero deja, digamos, porque, pues, ya el hecho de que, pues, cualquiera puede tener un acceso o puede comprar tus fotos y no estar en tu estado, que hoy vivo en casi el carajo, pues, pero, ajá, como que ese es el tema. Pero, al menos en mi rancho, sí es más común que la gente quiera comprar cosplay. No tanto lencería, fíjate. O sea, si voy a otros estados, sí, pero en mi rancho no. Bueno, oye, ya por último, tus redes sociales y que invites a la raza que te siga y que te regalen cositas y todo el rollo. No, hombre, adelante. Estoy como Neresama en todas las redes sociales y si no, tiene un guión medio. Así que, pues, nos vemos por allá y, pues, cáiganle, vamos a pasarla chido. Usualmente me gusta mucho platicar con la gente y, pues, que nos conozcamos, pasarla bien y todo, cotorrear y todo, ¿no? Obviamente. De hecho, hoy conocí a una persona que me sigue desde hace tres años y nunca nos habíamos visto. Y fue así como que, para mí, una súper emoción, pues, por lo mismo, ¿no? Porque, sí, o sea, es alguien que me ha apoyado durante mucho tiempo y, aparte, ha sido muy lindo conmigo y jugamos LOL y todo. Entonces, verlo aquí fue así como que, ay, no, es que padre, la neta, sí. Raza, seguimos aquí en la con. Raza, aquí nos encontramos con Jess Sánchez, que viene de Raven. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Así es, de Raven para la racita, con nuestro pelo moradito, pues, aquí en nuestro primer cosplay. De hecho, es lo que estamos platicando. Es tu primer cosplay de todos. Es tu primera experiencia haciendo cosplay. ¿Cómo te has sentido tú andando en cosplay? Es tu primera convención también. También, mi primera convención que, de hecho, se está poniendo muy interesante y conoces gente de todo tipo. Yo ya tenía muchas ganas de experimentar esto, de ponerte tu buen disfraz y tu buena peluquita, representar a tu personaje favorito. Y no había tenido la oportunidad y ahora que vengo, pues, con armaduras medievales que ellos me trajeron, pues, andamos aquí interpretando a Raven porque, pues, obviamente, favorito también. Entonces, pues, quisimos intentarlo a ver qué tal nos va. Vale. Oye, me decías que tú ya tienes tu OnlyFans y todo este rollo. Cuéntanos un poquito de eso. Pues, sí, ya tengo mi OnlyFans. Ya, de hecho, voy para el año. Nos va bien. Ahí el producto está muy bueno. Y también aquí estamos ofreciendo algunas prints, haciendo unas dinámicas y sorteos con armaduras medievales. Entonces, la racita se ha llevado más que una sola foto. Entonces, sí se ha llevado sus buenas navajitas y demás. Entonces, pues, la experiencia ha estado muy interesante. También andamos regalando dulces con los QRs de las cuentas para que, pues, obviamente, nos sigan en todas las plataformas. Haciendo promociones. Obviamente también. Oye, entonces, práctiquame, ¿cómo fue la idea de, sabes qué? Ya me voy a entrar yo cosplay, como que se está poniendo de moda, el era cosplay. ¿Cómo te surgió la idea? Pues, yo ya tenía amigas que lo hacían y yo quería también intentarlo más. Sin embargo, yo creo que como muchas, o al menos en mi caso, no sabía dónde conseguir de que el disfraz, obviamente, la representación, la peluca y todos los elementos para interpretar bien a un personaje y no solo que quede a diez días para hacer un cosplay y no solo el disfraz. Entonces, ya con buena asesoría y que me orientaron, pues, también anímense. Se siente la experiencia muy cómoda. A mí, por ejemplo, nunca me ha dado pena estar en chones, porque así tal cual. Este, ya hacía fotos en lencería y demás antes del OnlyFans. Y, pues, sí, modelo y ahora cosplay. Entonces, ojalá que no sea nuestra primera ni última convención. Pues, fan de Titans, por ejemplo, si eres. Ay, ya, yo de que me faltó aquí traerme a mi compañero, pero bueno, ni modo. Pero aún así, vengo con una vez y yo dije, de una vez, hallando con nuestra otra compañera, que no me acuerdo cómo se llama su personaje, pero sí, venimos un ratito y yo sí quise representar a Raven porque, pues, es una de las favoritas, de mis favoritas ahí de Titans, como que la que más ahí tiene el poder. Y también quisimos representar eso un ratito, ¿por qué no? Lo sensual y lo poderoso y lo bonito. Oye, ya por último, para que invites a la raza a tus redes sociales. Sí, miren, me pueden encontrar en cualquier red social, Instagram, Twitter, incluso en Telegram, y en la cuenta de OnlyFans, como Jess Sánchez, es J-E-Z-Z-Sánchez-MT-Z de Martínez. Entonces, ahí me encuentran por todas las plataformas, Facebook y demás, así que ahí nos vemos. Ya está. Bueno, pues, muchas gracias y, Raza, nosotros seguimos aquí en la Acon. Raza, seguimos aquí en la Acon y estamos con Demi Bunny. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí, realmente echándome tacos de ojo porque tú sí estás... Es que sí, hay unas cosas bien bárbaras. Oye, sí, te iba a preguntar, ¿cómo te la estás pasando? ¿Tú también te estás echando taco de ojo? La verdad es que no he tenido como que chance de ir a ver porque camino un poquito y pues estábamos de que nos tomamos fotos y pues convivo así como que con caras conocidas de que siempre van a visitarme en mis stands cuando expongo. Entonces, como que no he avanzado pues mucho, pero todo cool, ha estado chido. Pero está chido porque sí estábamos viendo que ha estado como que bastante solicitada y eso está bastante chido. Oye, sí, sí, la verdad es que sí he tenido así como que mucho, como que muy bien recibimiento y este, pues ya, o sea, pues hoy como que les doy como que entrada para que vengan a tomarse fotos sin pena. Oye, platicamos un poquito de lo que haces aquí, que es pues el héroe cosplay, pues de por qué te interesaste en el héroe cosplay y todo este rollo, ¿no? Ah, ya. Bueno, yo quería alcanzarme ese, pero no. No alcancé y vine a visitar a unas amigas que están en este pasillo que vienen de Cancún. Entonces, este me dijo, no, pues vente, no importa. Y yo, bueno, está bien. La verdad es que es la primera vez que vengo, pues más con un trajecito más chiquito. Y estaba al principio de que, bueno, a ver cómo me siento, si me siento cómoda. Pero bueno, sí me he sentido así como que cómoda con el traje. Y que voy empezando con esto, después a lo mejor a la próxima con algo un poquito más destapado, pero yo creo que así está bien y está bonito. ¿Ya cuánto tiempo tienes en el héroe cosplay? Yo creo que medio año. O sea, acabo de empezar. Siempre me gustó así como que las fotos sensuales y todo eso, pero te digo, apenas me lancé a hacerlo. Oye, ¿qué onda con esta onda de la pena y todo este rollo? Creo que me estás diciendo que te gustó lo de lo sensual, lo picazón. ¿Cómo dijiste? ¿Sabes qué? Ya me voy a aventar este rollo, güey. Pues no sé, es como que dije, ¿es ahora o nunca lo voy a hacer? Si no, como que ya después, si dejo pasar más tiempo, ya va a ser muy tarde. Dije, no, como que está en el apogeo, como que empieza esta onda de el héroe más como que presencial. Dije, bueno, me voy a aventar. Dije, a lo mejor el traje está chiquito, pero no está tan revelador como el otro chicas. Dije, bueno, está cómodo todavía. Pero ya después a lo mejor puedo usar algo más pequeño. Ok, ¿piensas hacer después cosas más subidas o qué es lo que, cómo te ves tú en esta onda del héroe cosplay? Ya hacia un futuro, haciendo qué tipo de cosas, qué tipo de fotos, videos, a dónde crees tú que puedas llegar o cuál sería tu meta en este mundo del héroe cosplay. Yo creo que el próximo año igual sí me ando aventando como que algo más fuerte son. Estoy como que poco a poco, como que dando como que picones, como que ten algo así más sensual, más sensual. Y pues para ir avanzando poquito a poquito, como que siento como que si se los aviento de una vez, se va así como que para decir, ah, mira este chavo, y luego después como que, ay, qué aburrido, ya se perdió la magia, ya le dimos todo. Como que voy como que poquito a poquito. Exacto. Digo, ya a lo mejor el siguiente año ya empecé como que pues a destaparme un poquito más y todo. No sé si conoces en Twitch a Amorant. No, no me suena, no me suena. Bueno. Ella es, o sea, más o menos lo que hice, estuve que es, es como que ir de poquito a poquito, entregarle a la raza poquito a poquito para que se vaya agachando hasta que llega pum y sobre raza. Ahí está, lo que estábamos esperando. ¿Quién va a verlo? Aquí está. Ah, pero pues como se dice, no, eh, vulgarmente es calentar a la, ir calentando a la raza. Calentando motores ahí, sí, dejarlos como que con ganas y ya, te digo, después ya les muestro. O si no puedes vender cosas en privado, pues así, poquito. Hoy hablando de privado, ¿has tenido alguna experiencia así que digas, no te digo mala, pero que digas, ah, este rollo está interesante, güey? Casi siempre pregunto por encuentros y la verdad es que no manejo, pero es como que los, lo que siempre recibo de mensaje es que sí hago encuentros. O así lo más raro es como que sí le vendía, pues, ropa interior, pues usada. Entonces como que digo, pues sí, pero yo te lo mando a tu casa, o sea, no vas a venir tú a mi casa por ella, ¿sabes? Es como que sí, digo, no sé concreto, pero es como que lo que han preguntado. Muy bien, Dani, ¿dónde te encuentra la raza? ¿Tus redes sociales y para invitarlos a que te sigan? Ah, mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y TikTok, es dni.bunny, ahí me pueden encontrar, este, hay alguna que la tengo como privada, pero es que soy godín todavía. Entonces, pues, si me ven los de la oficina, me van a montar, o me van a correr. Pero está también como que sexy eso, ¿no? De tener como que, y si me descubren. Sí, un poquito, pero yo tengo trabajo todavía. Ok. Bueno, raza, seguimos aquí en Dela Con. Raza, aquí estamos con Janet, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy chido, muchas gracias. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo es el evento? Muy bien, voy llegando y la verdad es que está muy padre. Nunca había venido. Es la primera vez que vengo a la Acon, entonces... ¿A un evento así de AeroCosplay? Exacto, es la primera vez que vengo. Oye, pues tú te viniste también de una Raven muy, muy sexy. Gracias. Este, ¿qué onda? ¿Cómo se te ocurrió venirte así de Raven? ¿Haces AeroCosplay también? Ah, sí, hago AeroCosplay y también, pues, no sé, se me ocurrió. De repente vi a una foto de Raven y dije, bueno, haré mi diseño sexy. Vale, está chido, está chido. Oye, ¿cuánto llevas en AeroCosplay? Pues la verdad es que empecé tranqui, empecé con cosplay normal. Ajá, y después dije, bueno, ¿por qué no algo más sexy? Y no sé, como unos tres meses, es poquito, siempre. ¿Y qué te inspiró, bueno, o por qué dices, ¿sabes qué? Vamos a subirle un poquito a lo picante a mi cosplay. ¿De dónde te salió la idea o qué onda, güey? Pues la verdad es que vi a más chicas y dije, bueno, ¿por qué yo no? Hay que intentarlo a ver qué tal sale. Y pues bueno, aquí estoy. ¿Te dedicas al cosplay o haces aparte de otras cosas? Pues soy cosplayer y pues soy nutrióloga. Ahora, ahora, está chido, está chido. ¿Cómo ves? Si se puede, que es algo que estaba preguntando mucho en este evento, ¿se puede vivir del cosplay y el AeroCosplay si hace mucha diferencia con el cosplay normal, güey? Pues si se puede vivir, no sé, es que es algo costoso, la verdad. Entonces, pues yo creo que invirtiéndole todo el tiempo igual y sí se puede. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ya no, me acuerdo yo tampoco. Nada es cierto. No, que si hacía mucha diferencia eso de, o sea, que se puede vivir del cosplay y la diferencia entre cuánto es más o menos lo que ganas de cosplay, o sea, normal, a diferencia del AeroCosplay, güey. Bueno, es que más... O sea, para que digas, ¿sabes qué? Si vale la pena echarme el brinco a enseñar más carnita, güey. Pues es que entre más carne, más vendes. Sí, obviamente. Ajá, entonces, pues, pues sí se puede. Del Aero sí se puede. Ah, sí, bueno, la pregunta era un poquito encaminada, que dices que llevas como tres meses y tú en esos tres meses era más bien cuánta diferencia has visto, este, inclusive en seguidores y todo este rollo. Bueno, pues la verdad es que sí me han subido seguidores, más que nada porque esto ya es para mayores de edad, entonces siento que el cosplay normal, pues es para familia y esto pues ya es para mayores, entonces, pues sí he visto que han aumentado más las redes en cuanto a seguidores. Oye, bueno, ¿cómo ves? Acá la raza, ¿sí anda acá medio picozona o lo estás viendo muy soft? Este, o si has visto dos, tres, que taquito de ojo, que dices, oh, este se ve chido. Pues la verdad es que hay muchas chicas que vienen con sus cosplays súper padres, entonces, me gusta, me gusta. Aquí viene. Bueno, y ya por último, pues, ¿dónde te encuentras la raza para que los invites a que te sigan y te den cositas y todo ese rollo? Sí, sí, eso me gusta. En todas mis redes sociales como Janet May y John Bajo O. Gracias. En todas las redes sociales. Raza, seguimos aquí en el Acon. Raza, seguimos aquí en el Acon. Ya estamos con Jamón Chido. ¿Qué onda, cómo estás? Muy bien, muy bien. Atarantada. Oye, ¿de dónde viene el nombre de Jamón Chido, güey? Te gusta mucho el jamón. También, pero es una larga historia que incluye acoso y no usar mi nombre real, más que nada, por eso. Oye, platicamos de tu cosplay que vienes bastante sexy, precisamente a la Acon, que es de Peach de Mario Bros. Es que Peach es la de ahorita, entonces, aparte se ve muy bonita y me dijeron que usara este, entonces, más que nada fue por petición de alguien que vine así. ¿Quién te invitó y te dijo, eh, se ve chida acá, es que estaría bien de Peach y el evento, este rollo? Fue un seguidor, el que me dijo que viniera así, de hecho, él me compró el traje para que viniera, la peluca fue por parte mía, porque no hay mucho presupuesto, pero, pues sí, él fue el que me dio el dinero y me dijo que viniera así. Vale, está chido que hay, porque hay, este, patrocinio de la raza. Este, oye, ¿cómo ves el evento? ¿Es la primera vez que vienes a la con? Sí, es la primera vez. Este, me dijeron que sí iba a estar muy grande y muy diferente, porque es la primera héroconvención a la que vengo. Ajá. Este, porque normalmente hacía cosplay normal, y es, hace como una o dos semanas empecé a hacer hérocosplay, pero, estaba visto muy chido, es muy diferente a lo que estoy acostumbrada de ver, y ahorita todos andan en calzones, y normalmente no estoy acostumbrada a ver gente así. ¿Qué fue lo que te motivó para empezar a hacer hérocosplay? Que, bueno, es que a mí no me da vergüenza mostrar fotos ni andar así, este, yo creo que, podría decir que el dinero, aunque, los regalos, más bien, porque pues no tuve que gastar en esto, por ejemplo. Entonces, ¿sí se puede vivir del hérocosplay? O sea, del cosplay normal es como que, no mucho, pero del hérocosplay sí hay diferencia. Sí, la gente sí suelta más dinero. Si te pones a pensar, sí suelta, por ejemplo, como te digo, este me lo regalaran, y ya tengo otros patrocinios que ya están pagados, que todavía no saco fotografías, pero ya ahí lo tengo y yo no gasté en ello. Entonces, sí, sí se le puede sacar, sí se puede vivir de eso. Órale, qué chido, y además, bueno, es lo que está de moda, aparte, este, oye, y vas a entrar a lo de las rifas, este, de, de, ¿cómo se llama? ¿De waifus? ¿De waifus? Ah, no, tengo entendido que solo era para las cosplayers invitadas, yo vengo por fuera, pero si se puede en un futuro, sí, entraría a una rifa, estaría interesante y ver qué se hace en la rifa. Oye, en estas dos semanas, más o menos, que tienes de EuroCosplay, este, ¿qué experiencias has tenido? No te digo malas ni nada así, sino que digas, órale, qué extraño, qué curioso. Las fotos pisando a la gente, eso es lo más curioso que puedo decirte, porque si ya, o sea, no, no sé, no he visto a esa persona, de hecho, yo soy de Torreón y personas de Monclova me han dicho, no, oye, si un día nos vemos, me pisas y yo, sí, está bien, sin pedos, pero pues sí, está raro que te pidan ese tipo de fotos, más que nada. Oye, tus redes sociales para que la raza te busque y te pida cositas. Me llamo Jamón Chido, también mándenme muchas cositas. Me llamo Jamón Chido, en Instagram, Facebook, o Twitter, y ya pronto, posiblemente, abriré otras cosas. Ah, también en OnlyFans, ahí por si quieren. Verás, sigamos aquí en la con.